Tiene mi novia una cosa que a mi loquito me tiene Y cuando estamos a solas... Bueno, aquí estamos, un día más. Rita Manfleet, ¿eh? ¡Cómo mola, eh! ¡Uy, si echabas de menos Le Zeppelin, tío! Y Golf Mother, ¿eh? Pero esto es mucho más, mucho más, ¿eh? Graban en 2D y en 3D a la vez. Bueno. ¿Tienes gafas de esas de... cómo se llaman? ¿A grifos o...? Las blancas ahí con color cada uno, como en gris. No tengo, no tengo. Tengo las del cine, que las robé una vez. Bueno, Q&A, preguntines y respuestines. Pues volvemos otra vez. El que toca del mes, ¿no? Sí, bueno. Hay que decir que no son solo las últimas preguntas de la peña, que hay cosas de hace meses que esas preguntas quedan ahí y hemos seleccionado un poco al tuntún. Eso es. Entonces, venga, vamos a empezar aquí, para no liarnos. Ángel García Salvador. Bueno, pues nos pregunta, básicamente, quería preguntaros si habéis abandonado alguna carrera por causa de la lluvia. A nosotros nos cayó una el día 5, agua para llenar dos embalses y a ninguno se nos ocurrió abandonar. Saludos. Bueno, hizo en Valladolid, 172 kilómetros la primera etapa, 105 la segunda. El ETT, cuidado, pero es bombero, ¿eh? Es bombero. Eso hay que aplicar ahí el hándicap ese. Es cascarilla, eres un X-men. Pues mira, nosotros, pues va a hacer un año ahora, un par de meses y tal, hubo una carrera aquí en Candamo, en Trincheras de Candamo. Maratón, asalto a las Trincheras. Cojonudo. Es un sitio cojonudo para hacer mountain bike, pero nos pilló el peor día del año, probablemente, en Asturias. A mí me eyaculó, Feus, tío, en la cara, un granizo. Bueno, se ve en el vídeo. Yo salí de corto y con chubasquero. Las pasé canutísimas, tío. Nada, hizo muchísimo frío y un vendaval de la Virgen, pues al final, pues lo de siempre. Aquí en Asturias, cuando te llueve, pues nada, se te hace todo el doble de duro. Y es que además, en ese caso, bajó la temperatura como 10 o 12 grados en cosa de una hora o así. Y es que yo salí de corto porque hacía buen tiempo. O sea, no hacía un buen día, era marzo, pero estaba bien. Madre mía. Nada, se nos fue de las manos, tiempo, hora, en todo. La familia esperando, con el cachopo encima de la mesa y bueno, pues... Claro. Sí, a lo mejor no quedó claro en el vídeo, pero bueno, no abandonamos por falta de respeto a la carrera, sino por respeto a nuestras familias y al cachopo. Sí, lo primero... Cachopo que no había. Ah, pues es verdad. Que al zorro me dice, ¿sabes que no hay cachopo? Y yo me quedé... ¿Llegamos tarde? Llegamos tarde, tío. Lo primero yo pasarlo bien y si lo estás pasando bien, claro, todo con un nivel de sufrimiento y todo esto, pero tontinos, tontinos, tampoco somos. No nos lo ganamos la vida con esto, así que... Cierto. A ver, otra pregunta. Ves irme. Ignacio López, mi pregunta. Vosotros, que se os llena la boca de comida popular, ¿no penséis que tanto gel, recovery, etcétera? La boca, la boca, que es con V, ¿eh? Ah, sí, es verdad, con V, cabrón. Tanto gel, tanto recovery, tantas barritas, ¿nos terminarán haciendo daño? Nada, a ver, yo creo que es un poco complementario, cada cosa para lo que es. Nosotros hacemos deporte por y para comer bien después y luego esto de geles, barritas y todo esto es fundamental en carrera. Aparte que estas historias las tienen testadas, joder, que esto no te puede hacer daño en el estómago. Mira, en la 101 yo hice 11 horas, llevamos unos pocos meses con la bici y tal, y se me hizo aquello largo y comí, pues no sé cuántas barritas, cuántos geles me metí, sándwiches, pues igual me comí 12, unos macarrones, y al día siguiente tenía el estómago perfecto. No, hay que comer, yo de hecho, yo qué sé, por ejemplo, recuerdo la segunda etapa de la Vuelta a León, que a mí se me fue un poco la pinza y estuve una hora y pico sin meter nada para el cuerpo, y el bajón que me dio ahí, hasta que, hostia, espérate un momento, saqué una barrita, me la comí, 10 minutos después, andando como si no hubiese pesado nada. Entonces son complementarias. Y el recovery, el recovery es magia, siempre lo decimos, eso sí. Y para el robero más todavía. Si está rico, mejor. Pero vamos, esté bueno o no, suelen estarlo, o no lo esté, es magia. Mira, el sábado, que lo visteis en el estraba, yo me metí 160 kilómetros, después de un poquitín de enduro, o intentarlo, el viernes, y el domingo, enduro, y tuvo que subir, nada más salir, 900 metros, bueno no, 600 metros, al 10%, ahí, 5 kilómetros, una matada. Y tenía unas patas, bien, entraron mucho, todo lo que quieras. Pero el recovery influye, y me tuve que echar un gel de arnica en las piernas, porque esas cosas, tío, es que si no, no puedes, tío. Bueno, pero eso ya era más por placer sexual, ¿no?, que por otra cosa. Ahí, me lo eché en el ano. Sergio González López, mi pregunta es, ¿por qué tienes unas cosbrites albaúñas en la ducha? Bueno, yo es que soy un tío que optimizo el tiempo. Voy a cursos, pues no como los de Barry, cursos, pues a lo mejor gratuitos de Google. Y entonces, cuando me estoy duchando, queda muy triste esto, pero también paso las juntas de los azulejos, en la ducha, en serio. Porque si no, yo vivo en una zona rural, que aquí en Asturias hay humedad y tal, y se acumula basura en todos lados. Entonces hay que ir limpiando, a ver que haces cualquier cosa. Por ejemplo, mientras que estoy cocinando, también le echo en la campana desengrasante, y lo froto. Luego me sale la comida, me sale como raro. Pero bueno, te he acostumbrado. Eres un tío apañado, ¿eh? Sí. A ver. Preguntina y repuertina, para vosotros, ¿cuál fue la marcha más dura? ¿101 de Ponferrada o 4 picos Pontevedras? Piora vuestra respuesta, siguiente vídeo, saludín, no sé qué. De Gordón, 1984. A ver, claro, es que nos pilló en dos momentos de nuestra vida muy distintos. La 101 peregrinos era una cosa épica y no andábamos una puta mierda. No. Eso es así. A ti no se te dio mal tampoco. Pero bueno, sufrí como un cerro, igual que tú. El 9, 10 horas, 11, da igual. Y la 4 picos nos pilló un poco más en forma. Disfrutarla, disfrutamos muchísimo más 4 picos. Y a mí, por lo menos, como carrera, me gustó muchísimo más. Sí, lo de tener 4 retos, están bien diferenciados. Los 2 primeros picos son comunes para toda la gente que hace la half, o la media y la completa. Y son más pisteros, más asequibles. Entonces, después del filtro de toda la purria y la gente válida, el tercer y cuarto pico ya son más técnicos. Las bajadas también. Digamos que tienes como 4 objetivos y los vas superando y tal. Cada vez es más jodido, pero cada vez mola más. Bueno, ahora sí, intentando dar un poco de objetividad en los recuerdos. Yo creo que, aunque lo pasamos peor en la 101, yo creo que más dura debe ser 4 picos, ¿eh? Sí. Hay que preguntar por dureza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay un año entre esas dos y unos cuantos meses de entreno con Chema. Sí, pero viendo cómo es el entreno, al final, el 101 pre-renos sí tiene la subida al Ferradillo, que son 20 y pico kilómetros, y se hace largo y todo eso. Y además te pilla, pues lo normal, al mediodía. Si eres un poco malo como nosotros, a Brandán no. A Brandán le pilla antes el Vermouth. O sea, nosotros te pillan la subida al mediodía y te tiras ahí dos horas subiendo y te cajas en tal. Pero es solo esa subida, realmente. Ya. Pero esto, bueno, tienes que comerte unos tapones al principio, que el 101 sí que tiene muchos tapones, y eso da un poco pulpo. No, y los paredones del final... A ver, son... es que son distintas, es la realidad. Yo más dura diría que es 4 picos, y más divertida también. Sí, sí. A ver, David Gil. Llego tarde, pero traigo la pregunta. ¿Podéis explicar croquetamente por qué solo pensáis en comer? Es que yo creo que como hacemos mucho deporte, con más ganas... O sea, yo como más que nunca, hago más deporte que nunca, pero comemos que nunca, y hay veces que a la semana me meto más fartadas o más homenajes que nunca, ya que más muchas calorías. Es que eso, yo creo que va un poco también con la sangre asturiana, por lo menos, que somos muy de... O sea, quedamos para comer, y antes de comer estamos una hora hablando de comer. No, no, no. Y durante comer. Y durante, ¿eh? Entonces, es un poco ya de... viene con nosotros, y a mí me gusta más comer que andar en bicicleta. Eso es así. Es verdad, es verdad. Mira, el sábado, como he comentado antes, que hice 160 kilómetros, miré en el reloj y tal, y me ponía 4.000 calorías. Y estuve, o sea, cuando llegué, me duché, tal, lo vi, con una caña, el recover y eso, y digo, hostia, qué cena hoy, tío, barra libre, o sea, se te ha abierto el cielo para ti. Comí una hamburguesa. Más. Alfonso Ramírez me pregunta, ¿llego tarde? El preguntín, etc, etc, pues claro, joder, soy andaluz, estaba echando la siesta. Hay que reírse de uno mismo. Pues sí, Alfonso, muy bien, es muy sano. Si no te ríes tú de ti mismo, ¿quién se va a reír de ti? Cualquiera. ¿No os parece que lo del color verdín, menta o no menta, de Orbea, Specialized, etc, es una moda y te puedes llegar a cansar? Yo creo que aquí pensamos distinto, ¿eh? Bueno, sí, bueno, no sé. Es por lo tuyo. Yo por alguna vez que hablamos es un poco de oro del tema y tal. Yo, para mí, si es verdad que ahora hay una sobreexposición a, sobre todo, Orbea, ¿no? Que tiene con las redes sociales y todo eso. Sí, el arroz. Huele bien. Hay una sobreexposición, entonces tenemos tan metido en los ojos el verdín de Orbea, que puede parecer que cansa, pero para mí, no, para mí lo está haciendo perfecto. Están consiguiendo una seña de identidad, igual que la tiene Bianchi, igual que la tienen, pues, tantas otras marcas y para mí lo está haciendo perfecto. Otra cosa es que, bueno, pues, como tengo esta vida, yo no estoy a tope, aunque me guste mucho Perlian, no estoy toda la vida escuchando Perlian. Tienes pocas en las que te gustan más y otras en las que te gustan menos. Pero para mí, no sé, el recorrido que están haciendo, para mí es el correcto. A ver, lo que está claro es que Bianchi tiene un tono más apagado, es distinto, es más discreto, es un turquesa más neutro, digamos, y más apagadín, y Orbea lo está sobreexponiendo. Correcto. Yo lo que creo es que ha llegado un color como novedad y la gente, pues, le mola y tal, y ese color se va a quedar ahí para siempre, pero pasará a ser uno más. Cosa que no va a pasar jamás con el negro mate. Claro, otra cosa es, ¿yo me compraría una bicicleta de ese color? Yo no. Porque sé que yo me cansaría. Entonces el negro siempre es un estándar que funciona. Y el negro con el rojo, eso hasta la muerte. Y ya la última, esta es una pregunta un poco especial. Esta es, fuera de esta, bueno, mención especial del jurado. Sí, señor. Un chavalín que se llama Luis, hijo de un grande, un gran anestesista, que tiene 10 años y nos pregunta cómo empezasteis con esto de los vídeos y cómo os hicisteis populares, porque él quiere ser youtuber de Fortnite. Fortnite, que los... Fortnite. Dentro de este mundillo de Fortnite ellos lo llaman Fortnite. Fortnite. Se rían de sí mismos. No sé si esa pregunta es para esta puerta. No sé. Es que lo nuestro ha sido... A ver, cuando ves a alguien en la tele y tal, en YouTube y eso, puedes decir, joder, le puedes idolatar y eso. Pero bueno, yo idolatro a gente que tiene 300 seguidores. Es que es una pijada. Los de TrackMTV, que estuvimos con ellos el otro día, tienen mil y algo seguidores en YouTube. Y, joder, para mí eran gente, ídolos, famosos, que los escuchas, el podcast y eso. Entonces, ¿cómo te conviertes en algo así? Pues no puede ser buscado. Eso sucede porque tocaste una tecla mágica que no sabías que existía y le gusta estar a la gente haciendo algo y de repente te sigue mucha peña. Pero no responde a ningún plan ni a ninguna estrategia, que aquí es todo improvisado. Así es. Yo, Luis, Luis, queridín Luis, apaga la consola y coge la bici de tu padre. Le tocó una caña en un sorteo. Ah, ¿es este? Sí, sí, sí. La caña en de Movistar. Sí, sí. Pues róbele la bici a tu padre y olvídate de Fornite y movidas de estas. Si te queda grande da igual, Luis, ya crecerás. Ponle unos rudines, da igual. Bueno, crack, un beso muy fuerte. Un saludo. Chao. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world.